Paredón, tinta roja, gris del ayer, tu emoción, el ladrillo feliz. Sobre mi callecón, con un borrón, pintó la esquina, y al botón que abre el ancho de la noche puso filo como ronda, como rosa. Y aquel buzón carmín, y aquel fondín, donde lloraba el tano, su rubio amor lejano, que mojaba con un borrón. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja, gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz, que vertí en el balcón, de aquel balcón, que la escondí. Yo no sé si fue negro de mis penas, o el rojo de tus penas, mi sangría. ¿Por qué llegó y se fue, tras del carmín, y el grifondín lejano, donde lloraba un tano, sus nostalgias de bombín? ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién, quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Muchas gracias a ti.